¿Qué pasa a mi madre? ¿Está llorando? Un poquito, se ha emocionado Que amor que te quiero ¿Qué pasa chavalada? ¿Cómo estáis? Oye, estamos aquí directamente ya en el circuitillo Estamos en Calafat, toca carrerita Carrerita con un EG Lo he grabado antes, pero ya he entrado a hacer los entrenos Que he llegado muy pronto, no había luz Y con todo el lío de preparar toda la carrera y demás No he podido grabar, casi hago un macepit Que flipas, ya os lo pongo Que he estado nada más salir, ruedas frías Hace mucho frío, ahora ya se está bien Está saliendo el sol, pero ¡puff! Casi me salgo nada más salir a pista, vais a flipar Yo me he venido con esto de aquí Después os cuento por qué, vaya máquina del 14 Necesito uno, bueno tengo el 13 Pero necesito un 14 también La cámara viene el 4 cuando viene la tienda Eso es muy grande Papá Espíjame eh, espíjalo Anda, sí Sonia No está frío ni nada, sabes? No está frío ni nada, sabes? No está frío ni nada, sabes? Lo sé si puede nombrlo ¿Qué peatró lo quiero decir? ¿Qué están ahora haciendo en trenos el resto del equipo? Somos el único Civic, el único Honda. Hay dos o tres Sunny. Hay mucho compact, mucho BMW compact. Después hay unos TTs allí que están en otra categoría. Vale, tengo que ir con cuidado. Y no sé si los fiestas estos entran en la nuestra, pero estos van volando. Esta mierda, puera. Mucho BMW, un Golfito, un Golf 3s por ahí también. Un Astra, un GSI, la verdadera. Aquí tenemos a todos los TTs. Me da mucha vergüenza grabarme así hablando porque la gente me mira tomando. Me mira tomando lo que hay en la vida de youtuber. Otro compacto por aquí. Lo bueno es que no hace viento, hace sol, hace un poquito de frío, pero ya va bajando la temperatura. Va subiendo la temperatura. Y se va también calentando la pista ya no hay goma porque las primeras vueltas han sido un poco desas... Ojo que hoy en las estandas hay nivel, eh. Mira quién hay aquí. ¡Hey! Señor Axel, eh. Ha venido aquí a correr. Un Abusón. Trae un Civic atómico. ¿Qué tal ha ido? ¿Cuántas has hecho? ¿Qué? ¿Cuántas has hecho? Unos 53, sí, sí. Pero está muy fría la pista, está... ¿Cuándo he salido? Hoy me va a dar pa'l pelo. No, hombre. Y lo sabe, lo está disfrutando. Esto tiene muchas trampas veo yo aquí. Ahora veríamos. A ver si me supo ahora que estamos reparando y ya tenemos un pequeño proceso. Pero bueno, a ver si se soluciona. Esto con Ronda no pasa. Sí. Es verdad. Con nuestro Civic de resistencia no nos pasa. Tienes toda la razón. De la mejor, chavales, ya lo sabéis. Pues bueno, chavales, nos vamos a Ritings. Final del Quim ha cao tiempo. Salimos terceros. Y ahora la presión es para nosotros. Para aguantar la posición o avanzar o... Ya veremos. Ya veremos. Pero al menos salimos por delante. Eso está bien. Estamos en clase, tú. Cuántos recuerdos. Cuánto del Instituto. Última fila, ¿eh? Siempre. Pues de una última fila. Lo mejor es siempre. Ya nos vamos para Barrilla. Empieza la emoción. Salimos segundos de nuestra categoría. Terceros de la General. La salida es detrás del Sifti Car. Y dentro de una hora y veinte aprox me toco a mí. No hay la Suki ya. Hasta aquí la Suskis. Ya estoy aquí. No hay la Suskis. La Suskis loco. Están ahí... ¿Preparándose? Salen desde ahí, pero realmente no pueden adelantar hasta aquí, que está la línea de salida. Entonces podemos insticar, entrará y ya aquí pueden empezar a adelantar y empiezan las batallitas. A ver Oriol cómo se posiciona. El coche que va delante nuestro va muy rápido. O sea, no creemos que podemos estar en su ritmo, con lo cual pues iremos al nuestro y lo iremos tirando y ya está. Y a ver, son seis horas, quedan mucho rato por delante y lo importante es no tener problemas. Vamos a no tenerlos. Bueno chicos, no sé si lo veis, pero ahí al fondo se acaba de salir un BMW y están sacando bandera amarilla y seguramente va a salir un safety car. Vale, llevamos 33 minutos de carrera. Están sacando el BMW y antes ha salido un safety car también, pues ha salido otro coche en la salida. Os lo comento así por encima, pero no se ha puesto el primer Oriol. Salíamos segundos. Y ha aguantado un ratillo, pero el Sunny lo ha pasado y después del primer safety car la ha vuelto a adelantar y de momento está aguantando ahí adelante, pero hay mucho ritmo atrás. Atrás llevamos el Sunny y dos compacts que van muy rápido. Ahora miraremos también porque no sé, como hay safety car y no va a gastar tanta gasolina, no sé si vamos a largar un poco su steam o no. No sé qué es lo que tienen planeado, ahora lo miraremos. Y ya empiezo a tener un poco de nervios. Un poco de nervios. Ya me empiezo a mear, a tener sed, a tener mil cosas en la cabeza. Y sobre todo estoy pensando en no cagar. No tener ningún error, lo que no me pase como el BMW, porque es que le jodo la carrera a todos. Y no me apetece nada. Así que las primeras vueltas iré un poco con miedo. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a darle un poquito. Está mi madre, que nunca se ha ido en el canal. ¿Ves? Como saluda ya, es youtuber-streamer. Y youtuber-streamer. Se ha venido también el Efes, que está aquí en directo. Y van a alargar un poquito el steam de Oriol, porque como han habido unos safety cars y demás, así va a gastar una gasolina. Y el mío también van a intentar alargar los 10 minutillos. Están rodando ahora en 49, 50. Yo he hecho unos 56 esta mañana. Pero bueno, han bajado 3, 4 segundos ahora con la pista bien. Así que espero poder estar en esos 50 al menos. Y eso. ¿Tú qué haces aquí? Vete a tu canal. Joder, macho. ¿Tengo un canal tú o qué? Tengo. El mejor que el tuyo. Ya estamos. Ya. No, pero como presentaba a todo el mundo y a mí no. Te he presentado antes. Pues no me sirve. Es que qué egocéntrica, de verdad. Aquí tenemos a Kim, que lo voy a atacar así ahora. Rávidamente. Es uno de los dueños del equipo, junto a Esther, que después a ver si la encontró por ahí. ¿Cómo lo conoces? Con muchos nervios. ¿Sí, no? ¿Crees que podré aguantar la pista? Sí, sí, sí. Confío plenamente. Si no, no viene más. No, no. Lo ha hecho muy bien y lo va a seguir haciendo muy bien. Vamos a probar. Ahora parece que se ha escapado un poquito y... Bueno, el MW este. ¿El compact este no ha salido? No, este va... Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Pues eso. Él va a hacer el último skin porque también va rapidísimo. Así que... Todo lo que yo pierda. No tanto. Todo lo que yo pierda al barco pero al fin. No os preocupéis. Bueno, chale. No me lo jaden. Coche. Coche. Cocheo. Un poquito para adentro. Un poquito para arriba. 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 Peque Un poquito para arriba. Sí. Un poquito para arriba. Un poquito para arriba. Un poquito para arriba. Un poquito para arriba. Este vas otrojo de lamente. Héctor A ver, empezamos bien A ver, empezamos bien A ver A ver, empezamos bien A ver, empezamos bien A ver 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 Mi primer pódium, ojo eh, vamos a ver, que sea el primero de muchos, bueno no se por qué digo esto antes de hora pero ojalá. Ojo, hoy viene Kiddy Rally, Kiddy Rally y el ice stream. La gente va equipada, la gente aquí va equipada y nosotros vamos con las manos en los cojones. Bueno chavales, esto se ha cagado. Terceros. Perfecto. El pollo, ve. Hay champaña y esas cosas. Hay champaña. Es low cost, igual no hay. Igual hay piqui. Un piqui. Vamos a decir en tu vídeo que no has cumplido las expectativas, las has suminado. Tiempozo de aquí del crack. Tiempozo de Oriol. No. Tiempozo ahí, ya se ha cagado de la manga, la pones. Ah no, la pones al final Kim. No he sido. Bueno, da igual. Yo no he sido, eso es lo que he sido. Pero yo. ¿De todos? Ponte a la mejor, es lo que hay. Gracias por ver el video. Ninjas jugador, ya sexy. Voy a un ладно. Que no lo que hay, ya seama. Pane, alabar, pienso. Pasen el pan, p medico. Qu necessario de control. Míralo, de cristal, esto para la ruta del bacalao ¿Qué dices tú? ¿Y no les explica nada del coche? Un resumen rápido, mientras vamos para ahí del cochecillo Lo he dicho que es un EG6, un VTI, 660 caballos Lleva, para correr la Classic Series que corremos en la otra categoría Tiene que tener electrónica, escape, bueno, colectores de escape y admisión de serie Que es lo que lleva, y luego lleva aligerado volante motor, lleva relación corta Y lleva, digamos, frenos SBT Las barras, amortiguadores BC Y eso sí, muy afinadito Sí, el coche va muy bien, la relación es una locura O sea, llegaba casi en quinta corta hasta el final Y con el mío en cuarta me sobra marcha Es la clave Y el coche, la verdad que está impoluto, está nuevecito, ya lo habéis visto Da gozo verlo Pues bueno, chavales, hasta aquí hemos llegado Uy, estoy reventado Me voy a descansar un poquillo A reponer puertas, que ahora os cuento lo que toca mañana Y por qué he venido con el 14, que no os lo he dicho Pero nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nada, a ver si hay más A ver si me vuelven a decir de venir Casi victoria, eh He venido con el 14 Porque ahora después de esto me voy a casa, duermo Y mañana, primera tanda de drift de mi vida Voy a probar el S13 2JZ Vamos a ir con este de aquí también, con el 14 Y vamos a probar un S13 con un CA18 Suscríbete para no perdértelo A ver, a ver cómo se me da el drift Porque la verdad, que nunca lo he probado No sé qué es lo que voy a hacer Ni cómo lo voy a hacer Pero espero que vaya muy bien Y seguro que me lo voy a pasar de lujo Y necesito un 14 ¿No os imagináis cómo va esto? El Sutututú, cómo empuja La dirección, el aplome del coche Esto es una maravilla de la ingeniería china De verdad Y nada, chavales Pues eso es todo el vídeo, ya sabes Suscríbete, dale like, comparte con el perro Con la familia, con todo el mundo Y sobre todo La puta campanita, hombre La puta campanita Nos vemos la semana que viene Dale al subscribe Y que nos vamos a Sanper de Galanda